2x3 en salud Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ahí como todos los sábados con Dori Pantaleón, una servidora Altagracia Ortiz para compartir todo el contenido de 2x3 en salud, su programa especializado justamente en temas de salud Muy buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tati, bien, ¿cómo estás tú? Aquí avanzando agosto, agosto caluroso Dios santo, pero como pasa el tiempo, des rápido, porque aunque estamos en medio de esta situación, de esta epidemia en nuestro país y esta pandemia a nivel mundial, pues la verdad que sentimos que el tiempo ha pasado rápido aunque, soy de las que entiendo que este año va a ser un año medio, no perdido del todo pero muchas cosas, muchos planes pendientes se han tenido que aplazar Por lo pronto, si no un año perdido, tal vez seamos muy radicales en llamarle así pero sí, porque conservamos la vida y conservamos una serie de cosas buenas pero sí un año trastornado, eso sí, en eso sí parece que coincidimos porque nos ha trastocado la agenda a todos los ciudadanos del mundo Así es, Tati, así es, lamentablemente yo mirando, a veces uno ve imágenes de otros países y aunque se hablen idiomas diferentes, aunque se tengan culturas, costumbres diferentes pero es la misma imagen, la misma imagen de todas las personas con una mascarilla puesta al momento de salir, al momento de, hasta de compartir con otro, aunque sea a distancia pero tiene que ser así Así es, por ejemplo, pero sin irnos a otro idioma, Doris si nos vamos a Ecuador, la cosa de Ecuador, lo que está ocurriendo en Ecuador es una cosa peluznante, sencillamente Sí, sí, la verdad que sí, que hay países donde, es verdad que la incidencia del virus ha sido difícil en todos lados, pero hay otros, donde las imágenes, donde lo que está pasando impacta más que en otros lugares, eso es verdad Así es, mientras tanto, pues nosotros en la República Dominicana, Doris sobrepasamos ya por mucho los 75.000 casos de contagios y más de 1.200 muertes, o sea, nos encaminamos a la 1.300 muertes o sea, vamos para allá, y eso es muy penoso porque uno lo que desearía, si se tratara de desear que hubiese un paro un detente, un stop a tanta mortalidad y a tantos contagios por este COVID-19 que nos afecta a todos en el mundo Si dijéramos que estamos viendo una meseta que estamos viendo un descrecimiento de la incidencia del virus Entonces dijéramos, bueno, estamos por lo menos, hemos llegado a ese punto y estamos empezando a bajar Pero lamentablemente, Tati, lo que estamos viendo es que todavía no hemos llegado a ese límite de crecimiento del virus y que cada día las estadísticas nos dicen que se aumentan los casos y que lamentablemente, como dices tú, se incrementa la mortalidad por COVID-19 Bueno, mientras tanto, Doris, pues se acerca ya estamos casi comenzando un nuevo gobierno de unas nuevas autoridades tanto tú en un artículo como en mi caso también escribimos sobre las grandes diferencias que asoman en esas comisiones de asesores y la comisión y el propio ministro el ministro, pues luce cada vez más solitario en esa rueda de prensa que se hace todos los días entre 10 y media y 11 de la mañana todos los días y que la población esperaba pero que ciertamente ha ido perdiendo mucho interés tal vez la gente se ha ido acostumbrando a las estadísticas se ha ido acostumbrando a la muerte, a los casos y lo cierto es que se ha ido perdiendo mucho interés y ha habido diferencias también que han asomado entre esos miembros de comisiones gubernamentales Esa sí, Tati, nuestra esperanza, como dices tú ya el 16 de agosto estrenamos nuevas autoridades nuevas autoridades a nivel nacional y con ellas autoridades de salud y lo que esperamos es ver como más articulación que haya medidas más contundentes que quizás se haga entender más a la gente, a las personas que el control de este virus depende del autocuidado de la autorresponsabilidad porque tenemos que decirlo que no todos se lo podemos dejar a las medidas que anuncien las autoridades que cada uno de nosotros debe jugar su rol para poder ponerle fin a este crecimiento de la epidemia Así es, y qué te parece Doris y nos vamos entonces a una pausa y venimos entonces con un veterano de la salud con eso le decimos todo, con él vamos a venir y vamos a hablar no solamente de salud hablaremos también de historia en el día de hoy ¿Qué te parece? Así es, bueno, vamos a una pausa y regresamos de inmediato No se lo pierdan Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en salud Le habíamos dado una pista antes de la pausa Tenemos con nosotros al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón médico pediatra de larga data de experiencia es historiador, es escritor el doctor dirige el consejo directivo de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar es maestro de la medicina o sea que con él se puede hablar no solo de COVID sino de muchísimos temas más Así que muchas gracias doctor por estar y bienvenido Gracias por invitarme es un programa muy conocido yo estoy muy contento de estar aquí Así es, y mirando a Doris que al doctor no le pasan los años está igualito, está joven y buen mozo Gracias, gracias, gracias Sí, pero la verdad que sí doctor Bueno, nosotros queremos darle la bienvenida doctor y contento porque queremos primero enfocarnos con usted en un tema específico y es en su papel de historiador Entonces, aporte a las nuevas sociedades Entonces, queremos que usted nos hable sobre este proyecto nuevo que usted tiene un nuevo hijo, como se le dice por aquí a los libros El proyecto principal ahora es este libro que no sé si ustedes se viven ahí sobre edujar Vamos a situarlo doctor, mejor para que nuestro director de cámara lo tome Vamos a mostrar el libro bien El libro Vamos ahí, ahí director, para que vea Este es el último hijo del doctor Julio Manuel Rodríguez Cruyón Háblanos un poco de ese proyecto Mira, Duarte Porque ustedes nos dijeron Yo soy ahora mismo secretario general del Instituto Duarteano Del Instituto Duarteano Son muchas cosas, ¿verdad doctor? Sí Yo siempre me he interesado Duarte Porque pienso que es el único padre de la parte El único doctor Me he puesto a estudiar sobre él Y mientras más estudio, más me convenzo de eso Explíquenos lo que Tenemos un solo padre de la parte Ok ¿Qué ocurre? Que no hubo ni cuadros, ni mucho menos fotos de Duarte en su juventud Y cuando ya él estaba viejo, de 60 años, tuberculoso, en Caracas Su hermana José le dijo Pero no hay ninguna foto tuya Y te vas ya, estás próximo a terminar tu vida Y lo llevó a un fotógrafo En Venezuela, le pusieron las ropas que hay en esos estudios Y lo retrataron Ahí está Ya de 60 años De 60 años, tuberculoso, con malaria Maltratado Estaba ya mal Entonces, ese cuadro no es atractivo para los jóvenes Ese cuadro de Duarte no produce, a quien lo ve, la idea de que fue un hombre vigoroso De que la lucha que estuvo en su juventud fue grande Para comenzar a los dominicanos que podamos ser libres e independientes de toda dominación extranjera Una lucha que le tomó desde el 1831 Que regresó de España hasta 1844 Fueron 13 años que él estuvo en eso Pero como no hay ninguna foto de él joven Entonces yo, viendo una descripción de su rostro Que hizo José María César En una obra que él escribió Apuntes sobre la historia de los trinitarios Logré que la artista del pincel La profesora Clelia de Gómez Me dibujara eso ¿Qué daño me la escribió? La cara de Duarte, de 25 años ¿Cómo la describió José María César? Duarte Según Serra Tenía ojos azules, nariz fina El labio fino, un bigote negro espeso Que hacía contraste con su escasa y dorada cabellera Y además era alegre y siempre se estaba sonriendo Y si se hace una especie de rostro Y muy sociable Entonces hemos tratado de recoger esa imagen En esta portada Por eso también el libro se llama Duarte 25 Porque es la figura de Duarte a los 25 años de edad Es decir, que se reconstruye Se reconstruye, doctor Se reconstruye la imagen de Duarte De un Duarte joven A partir de una negación, digamos De una parte de la etapa Envejeciente de Duarte Que es la que tenemos nosotros En la actualidad Exacto Pretendemos que la imagen que se difunda de Duarte Era de un hombre joven, vigoroso Era de un viejo que ya está en la protimería de su vida Poco antes de morir Doctora, a esa edad que usted lo tiene ahí A los 25 años ¿Qué estaba haciendo Duarte en ese momento? O sea, ya a los 25 años ¿Qué hacía él? Juntando a la trinitaria A esa edad de 25 Sí, porque resulta que Serra era panfletero En contra de los haitianos Regaba por la noche Escrito en la ciudad Y Duarte Que lo visitó Se daba cuenta que estaba haciendo eso Y comenzaron los dos A hacer panfletero Eso coincidió Con que en ese año de 1838 Se inició el descontento en Haití Contra Charles Herard Principalmente por un impuesto Que pusieron los franceses Para reconocer la independencia de Haití Resulta que Cuando los esclavos se rebelaron Acabaron con todo Quemaron, destruyeron la finca Mataron Y los franceses Primero le pusieron una suma tremenda De 250 millones de francos Para reconocer la independencia Y después se la rebajaron a 60 Entonces Ese acuerdo Se firmó En 1838 Para hacerlo cumplir Boyer dijo Pero los dominicanos también van a tener que pagar Para ayudarnos a pagar eso Y le puso impuestos al lado de los dominicanos Y ahí fue cuando comenzó el gran descontento Entonces Duarte aprovechó y dijo Ah no Déjame organizar mi movimiento Porque a partir de ahora Vienen etapas Que me van a favorecer En mi cucha Entonces Por eso es que él funda La Trinitaria En 1838 Aprovecha el día del Carmen Que hay una procesión Que comienza en la iglesia Que está enfrente de la casa de Chepita Pérez La madre de su incondicional Juan Isidro Pérez Y funda la Trinitaria Y él tenía 25 años Que es más o menos Esa imagen que tenemos ahí Doctor usted dijo algo al principio Que llamó Me llamó la atención Y que puede crear Cierta Disgusto Diría yo Quizás entre la misma sociedad Cuando usted habla Que es el único padre de la patria Entonces ¿En qué queda Ramón Matías Mella Y Francisco de Rosario Sánchez? Bueno No es que va a crear disgusto Es que posiblemente Los familiares ¿Verdad? De Sánchez y de Mella Porque yo no digo Que ellos no tienen mérito Ok No Yo digo que En vida Primero Ellos nunca se consideraron Iguales a Duarte Siempre Duarte fue su líder Su maestro Y lo obedecían O sea que no había Ninguna igualdad Entonces ¿De dónde surgió Eso de tres padres de la patria? Surgió en el 1894 Eran los 50 años De la independencia Y El arzobispo Meriño Feliz Mariano El no Feliz Mariano Lluberes El 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 gran amigo de Meriño Que Lo secundaba Y todos esos Pedro Valverde y Lara Hicieron Que se le hicieron Estatua a Duarte Al cumplirse Los 50 años Y enviaron Ese Proyecto Esa idea Al Congreso Entonces Había un hijo de Sánchez Juan Francisco Sánchez Que estaba Convencido De que su papá Era el padre de la patria Y entonces Digo que Porque eso A Duarte Que el padre de la patria Era Sánchez Y Comenzó Entonces Una polémica Que Feliz Que era entonces El dictador No se metió en eso La mandó Al Congreso Y entonces En el Congreso Es que Dicen Que se debe hacer En vez de Una sola estatua Que se hagan Tres Que se pusieran A mella Y que eso Es lo que Iba a solucionar El problema Pero eso No lo solucionó Siguió la protesta De Juan Francisco Sánchez Y el Congreso Tiró Un segundo decreto Ese mismo mes de abril Diciendo Que se Eran dos Que entonces Eran Duarte Y Sánchez Y que Se hicieran Las estatuas De ellos dos Pero Eso no prendió Lo que siguió Funcionando Fue El comité Que había hecho Meriño Con Pedro Babel De Hilara Y Haciendo Colectas Privadas Reunieron el dinero Para poder hacer La estatua De Eduardo Que se puso Ahí donde está En el 1930 El 16 de julio De 1930 Se inauguró Ese estatua Pero la Polémica Juan Francisco Sánchez Que era Un hombre Influyente Consiguió Que su madre Fuera Enterrada Cuando murió En esos años De Lilith En el Panteón De la Patria Ahí está Su madre La esposa De Sánchez Y entonces No continuó No continuó No se hizo Ninguna estatua Sánchez Ni Ameya Ni Tres Nada Solamente se hizo La estatua De Eduardo La polémica La polémica La polémica Se resolvió Sola Pero En la prensa Se ha mantenido En el ambiente Trujillo La favoreció Mucho Fueran Para De la Patria Trujillo No fue A la inauguración De la estatua De Eduardo Ya le había Asaltado El poder Porque Entró El 16 De mayo Y esto Fue El 16 De julio O sea Dos meses Después Todavía era Presidente Estrella Oreña Ese si fue Y echó Un gran discurso Pero Trujillo No fue Porque Trujillo No le interesaban Otras estatuas Que no fueran La de él En los 31 Años de Trujillo No se le hizo Una estatua A nadie Que no fuera A Trujillo Claro Que no Estatua de él O de su familia Pero nada De padre De la Nada de eso Al final Él se hizo El cuarto Padre de la patria El padre De la patria Nueva El padre De la patria Nueva Se le hizo Trujillo Entonces A 10 años Todo eso De los tres Padres de la patria Porque a Trujillo Le convenía Exacto Usted con esta Yo creo Que hay que reconocer Que Juarte Fue el líder Que Sánchez Y Mella Fueron sus seguidores Que colaboraron Mucho en su obra Pero que nunca Ellos mismos Se consideraron A su nivel Que eso Comenzó Comenzó en 1894 Es una distorsión Con el deseo De Juan Francisco Sánchez Es una distorsión De la historia Entonces Exacto Yo creo que sí Es una distorsión Yo creo que es una distorsión Cuando usted ve Los hechos Sánchez y Mella Siempre obedecieron A Duarte Cuando Duarte Estuvo fuera Dejó a Sánchez Y Duarte Siempre mandaba A Mella Alcilado Y por eso es Que en el momento Crítico Contra El consul San Deniz Que es otra etapa Que tenemos que hablar Mella Y Duarte Estaban en Santiago Y en la capital Nada más estaba Sánchez Con José Joaquín Puey Y el consul San Deniz Obligó a que dejaran Entrar a Santana A la ciudad Y de que Santana Entró a los tres días Estaban topeso Y Santana se proclamó Presidente de la República A nombre del ejército Del pueblo Que Duarte rechazó Que lo hicieran presidente Por aclamación Duarte insistía En que debía haber Una constitución Y que el presidente Debía salir de elecciones Porque Duarte Quería institucionalizar La cosa Desde el comienzo Que eso del presidente Por aclamación Iba a traer mucho problema Como lo trajo Como lo trajo Porque Cuando después Quisieron hacer Una constitución Con un presidente Ya el presidente Quiere forzar ahí Lo que le conviene Y eso fue lo que pasó En San Cristóbal Se reunieron A hacer una constitución Muy democrática De acuerdo Con la de Estados Unidos La de Cádiz En 1912 Con la de la revolución Francesa Y no sé cuánto Y cuando acabaron Se la llevaron a Santana Que a bobadilla Para que la probara Y ellos dijeron ¿Qué? Venga acá Y entonces ¿Qué son los derechos de esas cosas? Y nosotros ¿Cómo vamos a mandar? No, no, no Hay falta algo Y le metieron El artículo 210 Que Santana Tenía poderes Para poder hacer Y dejar hacer Todo lo que quisiera Y acabaron Los otros 209 Eso fue lo que pasó Y Duarte preveía eso Se han manejado Se han manejado las cosas Doctor Vamos a pedirle Doctor Una pausa Interesantísimo La verdad que cuando uno Empieza a hablar de historia Uno como que Se va a esos tiempos Pero le vamos a pedir Una pausita Nos vamos a Una pausa Le vamos a pedir un permiso Y vamos a seguir hablando Un poquito más del libro Y luego le vamos a hablar Un poquito de salud También doctor Regresamos Un poquito Continuamos Esta conversación Bueno Estoy aprendiendo Muchísimas cosas Que no sabía Y me imagino Que tú Boris también Con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón Pediatra Padre de la medicina Escritor Editor de revista Y un montón De títulos más Pero hoy el doctor Está en la parte central De la entrevista Hablándonos De un De su nuevo producto De su nuevo hijo Que es un libro Dedicado Al rescate De la real figura De Duarte Doctor Y hablábamos ya De que usted Establece en su libro Que es un único Padre de la patria Pero que otros Capítulos Así relevantes Y polémicos Tiene el libro Para que nuestros amigos Lo busquen Cuando esté disponible En las librerías Creo que va a estar Disponible Dentro de un par De semanas O quizás Dentro de una semana Porque hoy estuve Por la Editora Y están avanzando La parte clave De nuestra independencia En el periodo De Duarte Fue La llegada Del cónsul Saint-Denis Que llegó A Santo Domingo El 16 de enero De 1844 Con la misión De que Samaná Pasara a ser Controlada Por Francia ¿Por qué Estaban interesados Los franceses En Samaná? Porque en esa época Samaná Se consideraba Un sitio ideal Para una base Naval Los franceses Tenían su base Principal en Martinica Pero Ellos querían Una garantía Para que Los haitianos Pagaran la deuda Que si no la pagaban Ellos se podían Quedar con eso Y Lo que ellos Decidieron Fue Samaná Y eso se decidió En 1843 Porque de 1838 Hasta el 43 Se estaba pagando La deuda Que eran 2 millones De francos Al año Estaban pagándose Un buen dinero Y los dominicanos Contribuyendo Porque en 1838 Le pusieron el impuesto Entonces Vino Un investigador Francés A estudiar Bien Qué era lo que Estaba pasando Y cómo Se Podrían los franceses Tener una garantía Del pago De esa deuda Que ellos pudieran Apoderarse Le mandaron Un capitán Yanin Para que viera Este rindió Su informe Diciendo Que La Bahía Y península De Samaná Eran Fácilmente Obtenibles Yo voy a leer El pedacito Y que Eso sería Suficiente Para Que los Franceses Recompensaran La deuda Que habían Contraído Los Haitianos Con la Destrucción De las propiedades Que habían Ocurrido Entonces Con ese Informe Ellos Mandaron Saint-Denis Que vino Desde Francia Con ese Encargo Porque a veces Uno lee Que Saint-Denis Vino Para ser Cónsul En Cabo Haití Y que El terremoto De 1842 Hizo Que No Encontrara Donde Poner Su Consulado Allí Y que Entonces Él vino Por eso A Santo Domingo No, 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 no Saint-Denis Vino Desde Francia Desde París Con la Misión De ser Cónsul En Santo Domingo Y con la Misión De que Samaná Pasara A ser Propiedad Francesa Y lo Estaba Consiguiendo Porque cuando Llegó No estaba Duarte No estaba Duarte Estaba Bobadilla Dijiendo Que dijo Poco antes de Llegar Voy a ayudar A los Muchachos Bobadilla Era un Veterano De la Política Desde la Época De la España Boja Estaba Gobernando Y caía Y él Seguía Todas las Etapas Bobadilla Fue El primer Corcho De la Política Dominicana Él estuvo Siempre Arriba Porque Tenía Siguiente Y se Arreglaba El Colmo Fue En la Restauración Doctor Se parece A una Gente Que tenemos En la Política De ahora Entonces Sí Eso Viene De lejos En nuestra Política Eso De flotar Viene De lejos Bobadilla El primer Ejemplo De Colcho Bobadilla Terminó Cuando Cuando La Restauración Bobadilla Le decía De todos Los Restauradores Lo De todos Le decía Y cuando Ganó La Restauración Él se quedó En el Gobierno Increíble Uno le Se queda Con la Boca Vierta O sea Que Tú Vienes De lejos Sí Sí Todavía Tenía Hasta La Habilidad Que Él Estaba Siempre Es Un Corcho Un Corcho Pero Él Entonces Se Alió Con Saint Para Ya estaba El plan Lo Hacer Lo Hizo Báez Porque Esa es la Otra Báez Báez Y Duarte Eran Dos jóvenes Que salieron A educarse Fuera Enviados Por sus padres Que eran Gente de Dinero Clase Media Sería Clase Media Sí Entonces Báez Tuvo Ocho Años En Europa Duarte Tuvo Dos Y Báez Tuvo Ocho Báez Se pasó Tres En Londres Y Cinco En París Imagínense Y Llegó Y a diferencia De Duarte Siempre pensó Que no podíamos Liberarnos De los haitianos Que teníamos Que salir De ellos Pero Unirnos A alguna potencia Y resultó En el 43 Era Francia Que quería La Bahía De Samaná Y vino Entonces El cónsul San Deniz Pero Báez En el 43 Vivía en Azua Y era un Bisoño De la política Todavía El que se hizo En cargo En Santo Domingo Fue Bobadilla Y entonces Bobadilla Y San Deniz Hicieron una Mutual Y a los A los Trinitarios Sin Duarte Ellos siempre Los enredaban La palabrita Es que los enredaban Bobadilla Los enredaba Y vino El documento Del 16 De enero De 1844 Que hizo Bobadilla Donde se Por muchos años Se conoció Como el acta De la independencia Pero cuando uno Lo lee La palabra Independencia No aparece En una sola vez ¿Y cómo la cojo? ¿Cómo es que El acta de independencia La palabra Independencia No se menciona? ¿Qué se planteaba? La separación Exacto La separación No aparece Separación 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 Que necesitaba Salir de los haitianos Y que viniera otra gente Vicente Celestino Duarte Además No se puso Duarte Ahí Lo firmaron Sánchez Mello Muchísimas Pero Vicente Celestino Duarte El hermano de Duarte Dijo que no lo firmó Que no lo firmó Su hermano Y que se notaba completo Que ahí faltaban datos Este Celestino Duarte Se negó a firmar Pero lo firmó Un montón de gente Como ocurre muchas veces Se firma sin leer A veces O leyendo sin querer Por la influencia De Bobadilla Y porque lo firmó Mello Y lo firmó Exacto La primera firma Era de Bobadilla Y la segunda Es la de Mella Y la tercera Es la de Sancho O sea que Bobadilla los enredó Esa es la palabrita Que hay que usar Bobadilla los enredó Los enredó Entonces El plan le va a hacer Va a decir Yerroheda Hasta que llega Duarte En marzo Comienzo de marzo La junta central gubernativa Le mandó un documento A San Dernito Que le iban a otorgar La bahía A la península de Samaná Cuando Duarte llega Y se entera de eso Dijo No, no Eso no va Entonces Después que Duarte Coge el control De la junta Manda un segundo documento Donde dice Que Francia Reconozca La independencia Dominicana Que entonces Establezcan De país a país Negociaciones Sobre Samaná Ambos países Tendrán derecho Y veremos A qué acuerdo Llegamos O sea que Duarte Cambió todo Duarte se negó A que cojan a Samaná De por vida Y en el plan Le va a hacer Que venga un gobernador Francés Por 10 años Doctor ¿Por qué siendo Siendo tan joven De dónde le venían A Duarte Esa visión Esa visión Tan diferente Al otro grupo Que guió Siendo tan joven Todas esas cosas Oye Duarte Tenía la visión De la independencia Porque Él sabía Que los dominicanos Podían defenderse De los haitianos Militarmente Porque Duarte Estuvo mucho tiempo En el servicio Militar Obligatorio Haitiano Y entonces Él sabía Las condiciones De ese ejército El libro Del licenciado Víctor Garrido Un libro Muy interesante Que habla De todas estas cosas Que se publicó En diciembre De 1962 Yo creo Que en ese momento Con la efervescencia Que había De las elecciones Y que acababan De elegir A vos Presidentes El libro Como que pasó Desapercibido Pero ese libro Ahí Relata muy bien En cómo surgió El plan Levassez Cómo los franceses Se interesaron A qué vino Saint-Denis Y cómo Duarte Se opuso A eso Y eso fue Lo que le Concibieron Un cristalista No un hombre De armas Que tal vez Una de las grandes Diferencias Con los grandes Líderes De esa Duarte Al que más se parece Es a Martí Los dos Fundaron Instituciones Para la independencia De su país Instituciones políticas Duarte fundó La sociedad Trinitaria Y Martí El partido Revolucionario Cubano La idea De esas Instituciones De esas sociedades Políticas Era La independencia Y Duarte Lo hizo Mucho antes Que Martí Y los dos Eran más bien Intelectuales Martí Quiso ser militar Y murió En un combate Que no era Ni siquiera Importante Duarte Que estudió Mucho de milicia Y que estuvo En el ejército En el servicio Militar Obligatorio Haitiano Nunca tuvo La oportunidad De luchar En una batalla Y eso No Esas condiciones Que él tenía No salieron A reducir Nunca Por las circunstancias Pero Duarte Además de intelectual Se preparó Con instrucciones Militares Y conocía Muy bien El estado Del ejército Haitiano En un informe Que sale eso En el libro Del licenciado Garrido De cómo estaba La situación Haitiana En ese momento En el 43 Que era muy parecida En capacidad A la que tenían Los dominicanos De hacer un ejército En ese momento Y Garrido Dice Que sí Que había Que esa Diferencia tan grande Que veían Baez Y Bobadilla No era realidad Que los dominicanos Podían competir Y lo hicieron Y lo hicieron Por 16 años Entonces la visión De Duarte Era la correcta Pero es increíble Que Santana Va De bobadilla Desrotaban A los haitianos Y mañana Mandaban Vete 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 Para allá Para España A ver si Quieren cogerse Pero esto Acaba Desrotar A los haitianos Amigos Los derrotaron En toda la campaña Y no creían Que podían Hacerlo Indefinidamente De hecho Fabré Jefra Cuando toma El poder Porque En Haití Vino Zuluk Y se hizo Emperador Una ridiculeza Un imperio Con títulos Y muchas cosas Y Zuluk Si que quería Siempre venir a invadir Pero llegó un momento En que Jefra Dijo Pero ya está bueno Dejemos a esa gente Quieta Y le dio un golpe Y sí Jefra Fabré Jefra Los dominicanos No lo reconocemos Mucho Pero fue Fabré Jefra Que dijo Dejen a esa gente Quieta En el 58 Ya Se acabó eso Y entonces Lo que pasó fue Que Santana Seguía Pidiendo gente Que viniera Y cuando él pidió En el 59 Que vinieran Los españoles Le dijeron Miren ahí está Jefra Que ya no hay invasión Que él te está pidiendo Y él no hizo caso Entonces hubo un cambio Político En España Porque ganaron Una batalla Contra los Africanos Ahí en el norte Y vino un gobierno Militarista Que soñaba Con expandir De nuevo a España Y por eso vino La anexión Por un cambio Político Que hubo En el 60 En España Pero ya El peligro Ya no había Desaparecido Porque ya Era Jefra Que estaba Gobernando Y Jefra Fue el aliado De los Restauradores Si no es por Jefra La restauración No hubiera Podido echarse Esa guerra Era Jefra Que lo ayudaba Y cuando se acabó La guerra De la restauración Jefra Le ofreció A Cabral Un pacto De amistad Comercio Y relaciones Con la República Dominicana Bueno doctor Yo creo que Han sido Unas grandes Pinceladas ¿Verdad Tati? No sé si tú Tenías otra inquietud Sobre el libro Creo que una Grande pincelada Sobre el libro Interesantísimo Yo estoy segura Que el que lo tome En sus manos Para leerlo Va a recibir Un banquete Esa es la verdad Bueno esperamos Que sí Y vamos a ver Yo creo que La semana próxima Comenzaremos Con él Sí Porque ese es Un La idea No es que Queremos Denostar A Sánchez Y a Amelia Ellos fueron Importantes Pero fueron Colaboradores De Duarte Nunca fueron Sus iguales Siempre Lo obedecían Lo veían Como su Maestro Y su guía Bueno doctor Usted tendrá que prepararse Para dar muchas Declaraciones al respecto Y dar mucha prensa Porque eso Aunque estamos En medio de otra situación Que es una emergencia Sanitaria Es también un tema Muy polémico Vamos a hablar Del virus Y de la cosa Y de la sanitaria Vámonos a una pausa Y regresamos entonces A hablar un poquito De la ciudad sanitaria Y de la Y de la COVID-19 ¿Qué le parece? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que hablemos un poquito De Pávara Que hablemos un poquito De lo que está pasando En nuestro país Con esta epidemia Del COVID-19 Por supuesto Y sobre la ciudad Sanitaria Luis Eduardo Usted es el presidente Del consejo directivo Es un centro Una ciudad sanitaria Que está por inaugurarse Próximamente Queremos conocer Su opinión Sobre este tema Soy el presidente Desde el año 2004 Y no me han quitado Aunque no me hacen caso Ahora Pero No me han quitado Así que yo Yo reuní hace una semana Y vino el comité Así que ¿Quién lo designó? Así que tengo Vigencia Mire Pero El virus Este es lo primero Porque todo va a caer ahí Pero el virus El mundo No solamente La República Dominicana Es el mundo Que está bajo el virus Así es Periódicamente Están surgiendo Estas pandemias Mucho más que antes Con mayor frecuencia Es preocupante Cada 5 o 6 años Ahora En los últimos Digamos 15 años Han venido pandemias Del SARS Uno Del otro Y eso está preocupando Porque hay regiones Del mundo En el sudeste De Asia En la misma China Donde el hombre Vive muy en contacto Con los animales Y entonces Es frecuente Que un virus De esos En un animal Pase al hombre Y viene una pandemia Sobre todo Cuando son virus Que se Emiten Por la vía aérea Por las gotitas De fluyo Que se Que se emiten Cuando uno habla O tornuda O todo Cuando la situación Es así Eso no hay quien lo pare Eso no hay quien lo pare Y entonces Lo que se hace Rápidamente O una vacuna O se consigue Una medicina Para contrarrestar eso Pero este virus Tiene la peculiaridad Que va más rápido Que nosotros Este virus Este virus Va por todo el mundo A una velocidad Extraordinaria Y causando muertes Y todavía No se ha podido Hacer la vacuna Ni hay medicamentos Realmente Especialmente Contra el virus Aunque se han ensayado Varios Si tuviéramos Que hacer un simi Entre La La Llamada Gripe española ¿Verdad? Que fue En España Esa fue En el 15 En la gripe española Coincidió Con la primera Guerra mundial Sí Y el virus Mató Diez veces más gente Que lo que miraron En la guerra El virus Mató 50 millones En aquella época Eso era Como el 4% Del mundo De la población mundial En el 1918 Y la guerra Mató Diez millones Creo que fueron Algo así O sea que murieron Más personas Del virus De la llamada Gripe española Como la tercera Parte De la población Mundial En ese entonces El virus Afectó Por supuesto Sí Fue terrible Y mató Ya le digo Que mató 50 millones Sí Entonces Este virus Ya lleva Las muertes mundiales Ya yo creo Que están llegando Al millón Va para allá Está 600 y pico 600 mil y pico Va a 600 mil y pico Y está caminando Porque todavía No hay ninguna vacuna Entonces Ese virus Llega A nuestro país ¿Qué pasa? Fíjense Ese virus Llegó A Corea del Sur Y llegó A A esta otra Esta otra isla Bueno A dos Bueno A Vietnam No No Corea del Sur Y Una isla Que hay cerca Y ellos ¿Qué hicieron? Pero me llaman Pero más me interesa Corea del Sur Rápidamente Los primeros casos Fueron identificados Y todos los contactos Aislados Así es Y contuvieron la enfermedad En Corea del Sur Prácticamente La gente está haciendo Vida normal Sí Entonces Llega el virus Aquí ¿Qué dicen Las autoridades? Que inicialmente No aparecían Las pruebas Rápidas Y entonces ¿Y cómo aparecían En Corea? Sí ¿Cómo aparecían En Corea? No hubo No doctor Aquí Aquí Una de las Entonces Aquí uno De los asuntos Que se ha visto Es que todo Es donaciones O sea ¿Qué es lo que Compra el Estado Dominicano? Aquí parece Que todo ha sido A través de donaciones Y de Y de regalos De alguna gente Bueno yo no sé Porque aquí hay Suficientes fondos Cuando había que Emplearlo En eso Eso era lo que Tenían que hacer Entonces Los primeros casos No se Rastrearon No se cortaron No se rastrearon Porque no había Suficientes pruebas Para rastrearlo Exacto Ah bueno Entonces Si tú dejas Que la cosa Ya Se disemine Ya Tú no la puedes Controlar Porque es un virus Que la persona Se afecta De maneras diferentes Algunos no le dan Nada A otros le dan Una fiebrecita A otros le dan Una gripecita El 80% De las personas No se dan cuenta Que tienen Un virus Pero alguna persona Le da de mala manera Y lo mata No y lo mata La mortalidad La mortalidad Se calcula Está en el mundo entero Estamos en el 3% Pero uno piensa Que eso no es mucho Adiós Pero si que da A 100.000 Se mueren 3.000 Sí, sí Es una situación Preocupante Eso es preocupante Entonces Esa mortalidad Es lo que Ha hecho Que se estén Haciendo grandes Inversiones En muchos países Y para conseguir medicina Así es Pero nosotros Nosotros ahora No vamos a poder Contener el virus Ya Porque es que ya Está demasiado Diseminado En personas Que no Que no se dan cuenta Que lo tienen Y lo están regando Y la gente No obedece Porque esa es otra cosa Hay problemas Para que la gente Se ponga Su marcarilla Y para que no Hagan reuniones Y para que no Faciliten La diseminación Del virus El pueblo No tiene esa disciplina Doctor Usted ha visto Usted ha visto Que no se ha priorizado La salud Y nos remontamos A unas declaraciones Que dio la directora De la CEPAR La semana pasada Donde hablaba De que primero Es la salud Después la economía Seguro Porque el trabajador Es el que produce riqueza Y el trabajador Debe estar sano Para poder Usted ha visto Si se ha priorizado La salud Aquí en la República Dominicana ¿Cómo fue Que no estoy bien ¿Qué ha visto Si la salud Se ha priorizado Por encima de todo Aquí en la República Dominicana No No El gobierno Ha manejado la cosa Muy mal Muy mal Por eso es que se ha diseminado Porque ahora Hacen 5 y 6 mil pruebas diarias ¿Y por qué no la hicieron al principio? ¿Y cómo que ahora Si hay para dinero Y aparece en la prueba? Y al principio no Y aparecieron en Corea Y el otro país Era Nueva Zelanda En Nueva Zelanda También la consiguieron Nueva Zelanda Y controlaron la cosa ¿Cómo hay que hacerlo? Al comienzo El tiempo doctor Se nos está terminando Y queríamos su opinión Sobre la próxima inauguración De la ciudad sanitaria Eso es un capítulo Muy interesante Miren En el año Cuando comenzó El presidente El presidente Danilo Medina Fue una visita Al viejo Morgan Al viejo hospital Y un grupo de médicos Estaba yo José Joaquín Puello Estaba Edison Pelle Y el grupo Le dijimos A mi le doctor Ya este hospital No aguanta más remiel Es bueno que Se construya uno nuevo Era un hospital Hecho por Trujillo En el 46 Y tenía unas salas De 12 Y de 14 Sin primacidad Un concepto Ya superado Ya no se hacían Hospitales así Entonces le dijimos Mire ya este hospital Obedece a un modelo Desfasado Es bueno que tengamos Uno nuevo Ajustado A las nuevas reglas Y el dijo que si Y Nosotros nos sorprendimos Porque nosotros No pedimos Que se destruyeran La unidad de quemado Y una unidad de psiquiatría Que funcionaba De repente También ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Oh! No fue un hospital Que hicieron Hecho como cuatro Tumbaron la unidad de quemado Tumbaron La unidad El rey Psiquiátrica Que me han donado España Tumbaron la Bolsa Popular Tumbaron La 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 parte externa El fin Acabaron Y han hecho Una monstruosidad Pero una monstruosidad Pero recuérdense Que eso es lo que le gusta A los gobiernos Esas grandes estructuras Sí Yo no sé cuántos millones Que cuesta eso Pero ahí se ha gastado Un dineral Más de 14 mil millones Ahí se ha hecho Mucha gente rica Oígame Bueno Dale el punto De que han hecho tanto Que no lo pueden inaugurar Hace 14 mil millones Ha costado eso Mucho más Yo creo que van más Yo creo que van más Eso nadie sabe Es enorme Entonces Óyeme bien Cuando lo comienzan a hacer Mis alumnos Mis alumnos Dicen Doctor Ese hospital hay que ponerle su nombre El martel Mujo a ti Hicieron Recogieron Firmala Yo no me metí en eso Él me hizo todo Él me hizo todo ¿Poniendo eso doctor Su nombre? Varias resoluciones Para el hospital Martel Infantil Yo lo saco a revolucir ahora Porque como están haciendo las cosas Yo creo que Yo quiero que eso se sede Que mis alumnos Quisieron que al Martel Infantil Le pusieran mi nombre Ok Aparte de eso El presidente Está inaugurando A dos A diez siniestras Él va a inaugurar Todas las cosas Que están Aunque estén a medio talla Ayer la inaugura Bueno La Ciudad Sanitaria no está lista Pero se lo van a inaugurar Ellos van a hacer algo Y van a habilitar Algunas áreas Para camas Para el COVID-19 Que eso está bien Sí Bueno Pero ¿Qué pasa? Doctor Doctor Nos están pidiendo Nos están pidiendo Que despidamos el programa Nosotros lo que vamos a hacer Y para terminar con ustedes Uno de los hospitales Debería llevar el nombre De lo que se ha propuesto Del doctor Julio Manuel Rodríguez Grujón Y cuando ya está inaugurado Y lleve el nombre del doctor Él va a volver al programa ¿Le parece? Está bien Y que pongan Lo que van a poner ahora Lo hagan por concurso No de dedo Que están violando Todas las leyes La 6097 8701 Ahí está Doctor Julio Manuel Rodríguez Grujón Muchísimas gracias Éxito en su libro Y ojalá que todos los jóvenes Dominicanos Se animen a leer El Duarte 25 De 25 años de datos Juan Pablo Duarte Gracias a ustedes Doris Gracias Gracias a ustedes Por invitarnos Por acompañarnos Todos los sábados Será hasta la próxima semana Dos por tres en salud ARS Pali Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!